hola compañeros cómo están bienvenidos en este vídeo vamos a mirar otra otro documento que forma parte de la planificación de nuestro curso y learning en este caso el diseño instruccional que es el diseño instruccional sería para nosotros como una como un guión donde va a describir qué vamos a hacer ya durante el desarrollo de nuestro curso y nos va a servir a nosotros como una herramienta para bajar ya a la realidad nuestra planificación y que luego va a ser para nosotros una guía del día a día en que vamos cómo vamos a desarrollar nuestro curso también esto yo puedo hacer en colaboración con el otro material que es la planificación porque cuando yo monto mi contenido en la plataforma eso va a reflejar lo que yo tengo aquí escrito en el diseño instruccional de cómo voy a hacer las cosas es decir mi diseño instruccional va muy relacionado a la forma en la que yo voy a armar mi contenido en la plataforma que yo utilice para dar mis clases en la primera página vemos la carátula donde yo voy a escribir el nombre del curso voy a escribir el objetivo general y los objetivos específicos de mi curso luego voy a aclarar quién es la persona que elabora este diseño instruccional se llama diseño porque como les digo en esta etapa yo voy a crear digamos o planificar cómo va a ir mi material en mi plataforma y cómo voy a desarrollar el curso también tengo que aclarar quién diseño el curso quién elaboró el contenido y quién va a ser el tutor en nuestro caso ande y para esta ocasión el tutor prácticamente es quien diseña el curso elabora de contenido hace el diseño instruccional y también va a impartir la clase pero en otras instituciones especialmente cuando el curso es muy largo es de formación o instituciones de grado no necesariamente el que diseña el curso es el mismo que elabora el contenido y los tutores también varían especialmente porque el diseño del curso puede ser una actividad muy académica de análisis que tenga que hacerlo alguien que haga un diagnóstico necesidades de capacitación y que eso entregue digamos como resultado el contenido programático y un documento semejante al que ustedes elaboraron en la planificación y para la elaboración del contenido se le puede entregar a una persona que tiene más habilidades en diseño gráfico ya que tiene que saber de edición de vídeo edición de imágenes sonido elaboración de presentaciones de animaciones a quien puede alguien que puede ser contratado para elaborar este contenido en base a lo que el diseñador del curso le indique y el tutor es la persona que utiliza todo esto para impartir la clase en algunas plataformas como el moodle por ejemplo permiten que vos diseñes todo tu curso elabora todo tu contenido eso lo uses impartiendo una clase posteriormente bajas toda la información de lo que se dio en los comentarios los alumnos los foros las tareas levantadas resetear el curso y puede usar el mismo material para impartir un nuevo curso y ahí por ejemplo yo puedo ser el tutor de ese curso con ese material luego puede venir otro tutor con el mismo material a dar el mismo curso entonces los tutores también pueden variar como le digo en este caso lo más seguro es que lleve el nombre de ustedes en todas estas estos renglones en cuanto a la planilla en sí estas son las columnas que tiene que tengo que completar la primera columna es unidad de contenidos ese contenido programático que yo tengo ya elaborado que puede estar por unidades o por módulos traslado en esta columna para luego ver cómo esto yo voy a implementar o desarrollar en mi curso y en mi y en mi plataforma la segunda columna capacidades son se refiere a una vez que el alumno reciba este contenido qué capacidades va a tener ahora que no tenía antes o que va a mejorar ahora después de mi curso luego les voy a pasar un ejemplo para que veamos cómo redactar las capacidades pero va a responder como les digo por ejemplo si dice unidad uno dice elaboración de tablas dinámicas mi capacidad va a ser el alumno podrá elaborar tablas dinámicas con precisión un ejemplo nada más de cursos de aprendizaje la tercera columna aquí yo voy a citar solamente citar directamente todos los recursos que tengo elaborado o que voy a elaborar para entregar mi contenido mi información al alumno textos pdf word excel presentaciones powerpoint videos audios informes páginas web simulaciones todo lo que yo voy a utilizar para entregar la información o el conocimiento que requiero que quiero entregarle al alumno estrategias se refiere a qué acciones voy a llevar a cabo o qué actividades voy a llevar a cabo para entregar digamos estos recursos y para que el alumno pueda aprovechar al máximo estos conocimientos por ejemplo la primera parte voy a poner actividades autodirigidas a través de textos y vídeos luego puedo poner como segunda estrategia videoconferencias realizados con los alumnos luego puedo poner como tercera estrategia trabajos grupales entre los alumnos en síntesis qué actividades voy a realizar con los materiales que yo tengo para lograr el aprendizaje en los alumnos la siguiente columna es la descripción de las actividades aquí yo voy a bajar a un nivel muy fino una descripción de qué voy a hacer ya en el día a día con con mis materiales y cómo voy a implementar estas estrategias por ejemplo voy a poner primeramente puedo escribir algo así bien coloquial primeramente voy a voy a tener tal texto y tal vídeo disponible para los alumnos posteriormente voy a realizar un cuestionario sobre estos materiales luego voy a hacer una videoconferencia para compartir las experiencias con los materiales alzados y por último una evaluación de la unidad entonces en la descripción de actividades yo voy a escribir paso a paso qué es lo que voy a hacer con el contenido de esta unidad con los recursos que voy a utilizar y voy a escribir cómo voy a implementar estas estrategias aquí yo escribí como estrategia videoconferencia bueno acá voy a escribir realizar una videoconferencia después de tal unidad con los alumnos con invitado especial un técnico de tal tema lo que sea en síntesis aquí voy a tener ese paso a paso ya de mis actividades la siguiente columna dice recursos de plata de la plataforma que es una pregunta específica de la plataforma que yo estoy trabajando esto es importante justamente para el diseño de mi de mi curso en la plataforma porque aquí en el curso de aprendizaje como le dije van a poner si van a hacer texto vídeo audio videoconferencia etcétera pero aquí voy a ver qué recursos tiene la plataforma que voy a usar por ejemplo en el caso del classroom voy a usar materiales voy a usar cuestionario google form voy a usar tareas levantar imagen voy a usar google groups voy a usar encuesta todos los recursos que tiene la plataforma ya llamándole por su nombre para que yo tenga en cuenta eso para mi diseño en mi plataforma la siguiente columna es periodo de actividad y aquí yo voy a escribir ya las fechas precisas de de las actividades que tengo escritas para realizar por ejemplo fecha de inicio del curso 19 de octubre 2010 en este periodo hasta hasta el 20 octubre va a estar disponible en tales materiales de tal fecha a tal fecha va a estar disponible la encuesta de tal fecha a tal fecha va a estar disponible la videoconferencia de tal fecha a tal fecha la evaluación etcétera escribir las fechas precisas ya para cada una de las actividades que voy a desarrollar con mis alumnos por último la última columna es para escribir las evaluaciones o los métodos de evaluación que voy a llevar a cabo por ejemplo la evaluación del contenido de esta unidad va a ser un trabajo práctico que va a estar apuntado del 0 a 100 sobre tal tema si tengo otra evaluación intermedia evaluación intermedia sobre material texto que se realizará a través de cuestionario google form en síntesis citar la forma de evaluación y la escala de puntaje que voy a utilizar porque eso me va a servir también a mí después para saber cómo voy a verificar lo aprendido en mis alumnos y preparar comparando con las otras unidades o sumando las otras unidades cuál es el puntaje total de mi curso y me va a ayudar para determinar la aprobación o no de mi curso para la siguiente unidad entonces volvemos a insertar esta misma planilla entonces esta puede ser para la unidad 1 aquí vamos a repetir para la unidad 2 3 etcétera y